El plan presenta un bono de 5.000 y variando para llegar a casi estos 19.000 pesos 64 que no resuelve el problema estructural hoy. Entonces, porque ahí nos ponemos en esta gran frase de ser solidarios, de hacer mayores esfuerzos. Pero ¿qué pasa con el resto de las jubiladas y los jubilados? ¿Tienen que ser ellos los que tienen que hacer los esfuerzos? El resto de las trabajadoras y los trabajadores que no llegan a la canasta básica. ¿Tienen que ser ellos los que tienen que hacer el esfuerzo? Cuando lo que estamos viendo que también plantea el proyecto es que no hay un aumento, por ejemplo, justamente para que paguen más los que han ganado durante todo el gobierno anterior y se los sigue beneficiando. Entonces es la renta financiera, es la megaminería, es el petróleo, es el juego. Y podemos seguir nombrando a los sectores, a los del agro, que fue este aumento. Pero en realidad el propio gobierno lo dijo, fue una actualización. Ni siquiera hay un aumento en relación a las retenciones. Ni siquiera, o a ver, el espíritu del proyecto sí les parece que está bien, que está bien recomponer. O sea, venimos de ajustar y de ajustar brutalmente. Entiendo que ustedes están de acuerdo con este primer paso, pero les parece que hace falta un poco más. Y lo que pasa es que el proyecto, lo que termina dejando de fondo es que se hacen todas estas medidas para seguir garantizando los pagos de una deuda que este propio gobierno, antes de asumir, decía que ya se la habían fugado todos los amigos del presidente. Entonces, en ese punto, cuando nos dicen que es una deuda, que hay que pagarla porque la contrajo un gobierno democrático, ¿qué democrático hay de una deuda? Que hay que ver, porque ni siquiera debe haber ingresado al país, que se debe haber entrado por una ventana y salido por otra, que beneficio a grandes grupos económicos, ni siquiera se suspende el pago, no se audite y haya todo un plan, porque el fin de este proyecto, y la mayoría de la población lo tienen que saber, es para seguir garantizando los pagos de la deuda. Y nosotras desde la izquierda, desde el MST, debemos ser sinceros al menos de cómo vemos, porque por este camino van a seguir haciendo que paguen las trabajadoras y los trabajadores, porque ha sido este mismo gobierno quien presentó proyectos para avanzar en las inversiones, por ejemplo, de Vaca Muerta, sacándoles retenciones. Es este mismo gobierno que pretende avanzar con la mega minería cuando hay poblaciones enteras que se han pronunciado en contra de esa política, planteando que hay que ir hacia atrás con legislaciones conquistadas a raíz de esa lucha, y que son todas medidas de reactivación económica, dicen ellos, pero que siguen teniendo un eje, que es el pagar de la deuda. Entonces, en ese punto para nosotros, eso es lo primero que hay que discutir, y lo dijimos durante toda la campaña. No es novedoso en relación a la propuesta de la izquierda, porque de verdad queremos que la crisis que no generaron las trabajadoras y los trabajadores, la dejen de pagar las trabajadoras y los trabajadores, porque va atado a otro punto también, que es el pacto social. Entonces, ¿qué quieren? Que estos sectores que tienen un poder adquisitivo un poquito mayor, pero que tampoco llegan a la canasta básica, sean quienes estén atados de manos para no reclamar paritarias libres, qué sectores del capital concentrado son quienes han ganado muchísimo durante todo este tiempo, y que son los que hoy siguen siendo beneficiados. Entonces, ahí tendríamos el dinero para de verdad poder discutir aumentos reales de salario, porque esto, igual las familias van a llegar a la mesa de las fiestas sin un poder adquisitivo real. Si ni siquiera es aumento, recuperación de todo lo que se ha perdido en este momento. Y aparte, es un bono que es menos de 1.700 pesos en los seis meses que plantean también detener la movilidad jubilatoria, que va a afectar a más jubiladas y jubilados. Por supuesto, pero a mí me...